Acá tenemos en Mendoza a los señores Suárez y Jury, que son los responsables, lo que nosotros como sociedad votamos, y se tienen que hacer responsables del salario de hambre que estamos viviendo, de la miseria que está viviendo Mendoza, que no se lo merece. Mañana a las 18 vamos a estar en la legislatura, a las 16 vamos en apoyo a un acto que hace la fraternidad, porque le quieren cerrar el museo, y bueno, un montón de cosas más, y a las 18 vamos a estar en la legislatura, la sociedad completa, ¿no? Movilizamos a las 18, como lo hemos hecho en las últimas medidas, como lo hicimos en las 24, directamente hacemos concentración en la legislatura. Va a estar las dos CTA, están las organizaciones sociales, y obviamente la CGT, que es la que lo convoca. Estamos perdiendo derechos de los trabajadores, que son imposibles, ahora salieron a decir, imagínate cómo vienen tramando todo, que salieron a decir que el aguinaldo es una estafa, cuando el aguinaldo es una compensación al trabajador, es un derecho que se lo ganaron hace muchos años, que lo ganaron nuestros jubilados, que están tan mal pagos, que hicieron los aportes que correspondían para el Estado, que ayudaron al Estado. Eso es una de las cosas, imagínate que quieren que perdamos las vacaciones, quieren que perdamos las horas extras, quieren que la gente siga a registrar en negro. Nosotros hemos encontrado dos empresas en camionero, en estos últimos dos semanas, dos empresas con gente de trabajadores en negro, porque ya están actuando con la ley base, porque no les interesa. Como no tienen multa, esos trabajadores no van a tener aguinaldo, no van a tener vacaciones, no van a tener obra social, su familia no va a tener obra social, entonces eso es algo que no podemos aceptarlo. Muy claro, Marcela, lo que decía Letar, y también en la reunión hubo representantes de varios comedores, merenderos, en este encuentro de la CGT y esta conferencia de prensa. Sí, estamos ahora con Pablo Zoloa, que representa al movimiento Evita. Ellos solamente tienen 60 comedores y merenderos en la provincia de Mendoza, pero UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, tiene 600 en toda la Argentina. ¿Por qué se movilizan ustedes? Por un lado, ¿cuál es la situación hoy? ¿Y qué pasa? ¿Cómo los afecta el tema de la aprobación de la ley base? Bueno, en primer lugar, como usted decía más temprano, desde ayer y hoy que hubo una conferencia de prensa, armada desde la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, que representa a los movimientos populares, a las organizaciones sociales, hemos decidido confluir en la legislatura de Mendoza a las 18.30, donde invitamos a toda la ciudadanía de Mendoza a poder expresarse en contra de esta ley que tiene un montón de puntos en contra, que nos hace retroceder 100 años en materia de legislación. El tema de las jubilaciones, por ejemplo, que si vos no haces los aportes necesarios, no te podés jubilar. Sacan la moratoria, que básicamente es ir pagando tu propia jubilación, si te faltaban 5 años, por ejemplo, eso lo sacan. Y uno de los capítulos más graves es el tema del RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, donde prácticamente ahí hay un desbalance con lo que ofrecen a las empresas nacionales, a las pequeñas y medianas empresas, por sobre las empresas extranjeras. O sea, las empresas extranjeras no pagan impuestos y las empresas nacionales sí tienen que pagar impuestos, lo cual es un desvarío total y no tienen que contratar personal, no tienen que contratar trabajadores argentinos, no tienen que rendir cuentas ambientales, pueden sacar los recursos sin regalía. Bueno, es un saqueo de todos los recursos naturales del país y es por eso, entre tantas otras cosas, que mañana nos concentramos en la legislatura. Y ahí queremos apuntar porque parece que a veces las leyes se pierden de dónde salen y la votan legisladores, diputados, senadores, y los que han manifestado que van a acompañar la ley de base y que dijimos esta mañana en la conferencia de prensa son los senadores Suárez y Jury y ellos van a ser uno de los tantos responsables que si sale la ley van a ser responsables de toda esta tragedia. Aprovechamos para preguntar qué pasa con la leche que iba a repartir con INE en la provincia de Mendoza, ustedes fueron a reclamar, ¿cómo son los pasos para poder recibirla? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, ahí en primer lugar eso viene de hace semanas donde el gobierno nacional estuvo escondiendo básicamente los alimentos, los tuvo que obligar la justicia a hacer una investigación, después los obligó a repartir, usaron al ejército, que es lamentable, el ejército tiene que hacer otra cosa, no ponerse a hacer de logística, usaron a la fundación CONIN, nosotros fuimos a las 4 sedes que tienen en la provincia de Mendoza, fuimos a San Rafael, a San Martín, Capital y La Cera, la única que estaba abierta era la de La Cera, las otras estaban cerradas o no atendían ese día. Nos pusimos a disposición porque nosotros, como bien vos decías, tenemos desde la UTEP, que es un conjunto de organizaciones, 600 merenderos en toda la provincia. ¿Estaban en una lista, se inscribieron? Claro, estuvimos en diálogo con ellos y ahí pidieron una serie de requisitos, lo cual, y con los plazos, que es imposible presentar, o sea, ellos tienen una metodología en la que va a ser imposible esa entrega para la gran mayoría de los merenderos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piden, entre otras cosas, que vaya cada merendero a retirar, entonces, ¿cómo haces para repartir, por ejemplo, o hacer una logística para 600 merenderos de toda la provincia que vayan hasta La Cera? ¿Cómo hace el de San Martín, el de Rivadavia, el de San Rafael, el del Valle de Urco? Marcela, o sea, que va a ser difícil que tengan acceso a eso. Para mí es prácticamente imposible, o sea, con suerte una minoría de merenderos y comedores va a poder acceder a esa leche, digamos. Todo un dato de lo que nos está diciendo. Sí, Sergio. Sí, hay una versión que, a ver, el gobierno de Mendoza y CONIN van a trabajar juntos en la distribución, en esto de repartir alimentos para las zonas más alejadas de la provincia y de Gran Mendoza, el gobierno pone la logística para que la leche llegue a esos comedores. Preguntarles allí a Pablo si sabe algo de esto. Ustedes saben si el gobierno, porque lo que se dijo es que el gobierno junto a CONIN podrían repartirlo. ¿Se sabe algo de eso? Nosotros no tenemos información. Y también está buena la pregunta, también para aclarar, porque después los titulares de CONIN, que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, pero salen a decir a veces ciertas cosas por los medios que no es cierto, por ejemplo, que ellos coordinan con las organizaciones. Eso no es cierto. Nosotros tuvimos que ir hasta allá. Nos ofrecimos a poder coordinar una logística de conjunto, que sea práctica. Estamos en un contexto económico donde vos imaginate que no se pueden contratar cientos de fletes para trasladar kilos de leche. Entonces, ahí hay una logística que tranquilamente la podríamos haber consensuado, articulado, para ser más práctico para todos, porque además ellos tienen, según primero dijeron que eran 140.000 litros de kilos de leche, después 90, después 60, no está claro eso, después que articulan. Entonces, esa logística de tantos miles de kilos, que se vence ahora a la brevedad, en teoría se vence aquí a menos de un mes, entonces nosotros nos ofrecimos a poder colaborar y ellos quieren hacerlo con ese método. Con ese método, una minoría, valga la redundancia, muy pequeña va a poder retirar y después si ellos están trabajando con el gobierno provincial no tenemos... Y ahora, en los requisitos les piden todo eso, digamos, es muy complejo. ¿Les piden alguna otra cosa que complejiza, más allá de la entrega que hay que ir a buscarlo, que tienen que ir tres representantes y demás? Estaban pidiendo que tiene que ir cada representante de cada merendero, lo cual a veces nosotros nos organizamos porque a veces no alcanza la plata y por ahí contratamos fletes. Y aparte a veces son en barrios, digamos, muy humildes que por ahí es la dueña de casa la que lo hace, entonces tiene que organizarse y sacar dinero del que no hay. Exactamente. Y hoy, no sé, algún vecino que le hace el aguante para ir, le pagan a la nafta por ahí, pero un flete hoy está, no sé, 20.000, 30.000 pesos a la hora. Pero después en los requisitos pedían datos de los niños, lo cual es una información sensible que nosotros no tenemos problema, pero... Habría que poder llegar a un punto de acuerdo, un punto medio que no sea tan engorroso para que sea más práctico, sobre todo porque hay un tema de plazos de vencimiento. El medio de la leche que se está por vencer. El medio de la leche, entonces, nada, ahí más que nada es... Eso, sería un desperdicio, digamos, que esa leche, además, vuelvo a repetir, son miles y miles de kilos que no hay una capacidad logística a menos que se utilice hasta la red de merendero o a menos que el Estado provincial colabore, pero de por sí ya es bastante difícil que se pueda repartir a tiempo esa leche. Y después, respecto al tema de los requisitos, no hay ningún tipo de problema, o sea, los merenderos y los datos están, pero bueno, también hay datos sensibles que se quieren, obviamente, acordar y preservar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la situación está bastante compleja, creíamos, o por lo menos, que iba a ser más simple. Vamos a ver qué finalmente pasa, porque ellos que están manejando esto desde hace muchos años en la provincia, dicen que realmente la situación va a ser compleja para repartirla bajo las condiciones de CONIM. Gracias. 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 Gracias.